La sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad y obligación en el ejercicio de sus derechos y deberes políticos poner en práctica una democracia auténtica y participativa. El partido de la revolución democrática no está en contra de la modernización, pero estamos convencidos en que ésta no debe estar acompañada de la privatización ni el deterioro ambiental y social.